que hubo brudas que hace? que mas brudas bien ya vienes para aca? si ya estoy en camino ah super entonces aqui nos vemos en la traja listo dale ya le llego me acaba de llamar vladie porque ya esta en dna hoy estamos celebrando el dia del dj asi que vamos a ver que pasa vamos a ver bueno señores por fin llegamos esto esta asi de gente como ustedes pueden ver el vladie ya me esta acompañando salude vladie hola muchacha estabamos viendo un foro de unas chicas que nos estaban contando su experiencia estaban hablando un poco de la importancia de las mujeres en este mundo de los dj y ahora vienen las fotos con ellas luego vienen mas dj asi que sigamos gracias al video de como es una academia en colombia pues elegí aca dna si? si porque no la conocía por dentro y que tal? ahi fue donde me si pues bien que tal les parecio el foro? chévere chévere interesante interesante saber que hay muchas mujeres que estan en la industria de la musica y mas en la de la electronica que pues la pasion de uno super muchachos que tal les parecio el foro? pues muy bacano es impresionante saber que hay tantas mujeres en la musica y que pues cumple un papel tan importante donde normalmente es un mundo de hombres y que pues han sabido sobresalir bueno muchachos me acabo de encontrar con las chicas que estaban exponiendonos en el foro que estabamos viendo hace un momento y vamos a hablar un poquito con ellas me parece muy valioso es muy chévere que cada vez mas se vea el interés por el papel de nosotras las mujeres en la industria musical asi como nosotras hay un montón de chicas que tambien estan haciendo cosas muy interesantes entonces es chévere empezar a a mostrar a mas gente y sobre todo en este tipo de espacios académicos pues lo que estamos logrando en la actualidad y tambien inspirar ademas chicas y hombres tambien a hacer lo que quieren hacer y lograr las metas y los sueños que quieren y tienen bueno yo creo que esto que esta haciendo ADNA music es super importante estos canales de informacion que todo el mundo tenga acceso incluso es gratuito incluso para nosotras tambien conocernos, conocer las experiencias de otras personas es super importante porque en las experiencias uno crece mucho en los comentarios, en lo que estabamos hablando tambien hace poco las cosas tecnicas se pueden aprender en una universidad, en un libro, en el mismo youtube pero las experiencias nos crecen mucho, nos ayudan entonces estos espacios informativos me parecen increibles ojalá se sigan haciendo no solamente aqui sino en cualquier lugar en escuelas de DJ, universidades, colegios donde se pueda dar mas informacion la gente tiene esa mente abierta para tambien escoger que quiere hacer y seguir como sus carreras dependiendo de su estilo bueno yo empece la musica por mi papa, ya que mi papa es DJ, entonces pues mi papa fue el que me enseño a mi me paso como ese amor por la musica, me concentro ahorita en la musica crossover y ahorita pues quiero ser un poco mas latino y toda la cosa empece muy chiquita, yo practico pues practicar como oido y demas y tecnica como desde los 13, 14 años y ya como a los 16 ya empece a tocar aparte y ahorita ya estoy incursionando como un nuevo camino en la musica, en producción y yo empece tal vez por un accidente, como que escuche la musica, un tipo de musica x que yo dice que es esta cosa tan rara que me gusta mucho y de la nada como que entre conexiones alguien me dijo es como rock electronico y yo me voy a coger rock electronico y asi un dia en una revista vi una cosa que decía como aprendo a tocar musica electronica y asi empezo esta super historia bueno yo llegue a la musica porque era, soy muy pequeña, me gustaba mucho la musica en el colegio iba mucho a conciertos, empece a conocer muchas bandas empece a conocer un poco mas como de la escena alternativa en Bogotá me llevo a lo que soy ahorita, la parte de promoción y prensa y tour manager que es lo que me desempeño actualmente muchachos que andan haciendo por aca? aqui exponiendo Mi Gaita, hoy Urabana Records y pues nosotros vinimos a presentarle a DNA a Mi Gaita como les parecio el publico? super chevere, super receptivo, la gente muy contenta, muy atenta de lo que se esta explicando y bueno pues aqui estamos, como van ustedes en el arte de ser DJ? bien hermano, gracias a Dios, bien aqui acompañando a DNA por preguntar gracias por preguntar misil se nos fue misil esta por alla, esta por alla atendiendo gente misil, que tal el evento? todo bien o no? bien, felices de estar aca la gente de DNA Music nos invitó estamos presentando precisamente el proyecto de Mi Gaita y pues feliz, osea hay mucho, muy buen potencial, estamos escuchando una chica una eh, un talento de DNA Music y pues hermano, sin palabras ¿por que te decidiste hacer DJ? eh, bueno pues la verdad es que, osea desde muy chiquita he estado, osea muy unida con la música en todos los sentidos osea siempre quise como banda, cantante, toda la vaina, entonces, fue como que, osea tuve un reto en que dije, osea ya tengo que decirme por algo entonces, osea lo ultimo ya fue como Ingeniería de Sonidos DJ, me quedo en esto bien, increible, la verdad estoy muy sorprendido porque, fue un evento que hicimos como con muy, muy poca antelacion y la respuesta ha sido increible, me encanta ver lo que esta pasando de ver a todos estos chicos disfrutando musica, escuchando a los nuevos talentos de DNA, por ejemplo esta chica que estaba tocando me estaban contando que lleva un mes, en su programa de mezcla y lo que mas me impresiono fue escucharle la musica que estaba tocando un house super ochentero lo mas chevere que toco fue Migaita ah bueno además, lo mas moderno que toco fue Migaita, correcto, entonces nada, eso esta muy chevere, muy contento y gracias a ustedes al arte de ser DJ por estar acá con nosotros y la chica toca en vinilo no? si, toca en vinilo, es que es la única es que, osea por eso le digo que me parece impresionante porque lleva un mes literal, osea tiene un talento tremendo ahi estan escuchando de fondo a onda creo que es Maria Paz, osea tambien hay un tema de generos bien drásticos hoy creo que va a haber un tema como de hardstyle, entonces esta muy bueno, osea creo que asi es que se celebra el dia del DJ precisamente entendiendo que los DJs pues somos todos, que no hay un genero especial, que la musica es de todos aca hoy ha sonado desde reggaeton, la gaita, house, EVM, deep house, tecno, hardstyle y todos son bienvenidos tanto en el mundo DJ como por supuesto aca en Denia Music bastante chicas tambien vinieron no? uy si eso esta buenisimo, yo nunca habia visto, pero bueno hay algo que si es real y es que cada vez en la academia hay mas mujeres, que eso me parece increible, cada vez hemos visto como se ha venido incrementando el tema de mujeres y este tipo de eventos, creo que hay que hacerlos mas frecuentes y creo que todos los hombres que estamos metidos en esta vaina, tenemos que hacer mas eventos pensando en mujeres para involucrarlas mas en la industria bien pues muy nerviosa por lo que te digo, es mi primera vez al frente de mucha gente y mas tocando en vinilo pues no se mucha practica y ya como el ver todo lo que estuve practicando por mucho tiempo ya por fin se dio no se me siento como nerviosa pero felicidad y satisfaccion que mas hermano como vamos? hola como estan a todos los parceros del arte de ser DJ en un contexto de estar aca con ustedes chévere, como lo ha pasado? la verdad muy bien, un placer por lo menos haberlo conocido por primera vez ya que tenia dos años y medio de estar suscrito al canal suyo y hasta tener el privilegio de aparecer hoy por fin en un video oye que chévere, y que tal el evento? muy bueno, muy bueno, eso me gusta que la academia este apoyando a los talentos nuevos lo que es el bass house, el side trance, hemos visto light house, hemos visto performance y muy parchados aca todos super, ahi esta el resumen, como es tu nombre? camilo rodriguez, me pueden encontrar en las redes sociales como arroba cabixlo vale hombre, gracias esta muy desde las 4 de la tarde mas o menos, antecitos super bueno, super animado, buenos DJs, buena musica underground, 9 stage, todo bueno vale, usted esta estudiando aca? no señor, pero próxima a estudiar, aspirante, vale si bueno super, gracias vale, gracias a ustedes que mas hermano, como vamos? bien bien, Luis, como estas? yo bien, gracias por preguntar hermano, como va todo? desde que horas esta aqui? yo estoy aqui desde las 2, desde las 2 de la tarde, super como le ha parecido el evento? bien hombre, y queria agradecerle porque gracias a la pagina me enteré que hace este tipo de eventos para nosotros los DJs que chevere, si estuvo celebrando junto a todos los DJs el dia del DJ todos los amigos estan allá atrás, super chevere, gracias de verdad vale hombre, pues nada, que siga disfrutando vale, muchas gracias, entonces estamos hablando la verdad fue una gran tarde entre amigos, donde compartimos y disfrutamos del dia del DJ gracias a las personas que nos acompañaron y si saliste en este video no olvides comentarlo y compartirlo con todos tus amigos recuerda suscribirte a este canal darle like a este video y nos vemos en un siguiente video chao pues! gracias